¡Gracias! 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 No se lo comenta el vuelo No me equivoco Me cansé de la mañana No me cuides en mi vida No me cuides en mi casa No me cuides en el mundo que tiene conmigo No me cuides en el mundo Hoy en la silencia Aquí fui yo Nos estamos todos En el interior Mi corazón En el estilo de nieve En el estilo de nieve No me cuides en mi vida Me cuides en mi vida En el interior En el interior Mi corazón